Comienzan las obras para la pavimentación y renovación de la calle Comandante Gómez Ortega, por lo que será necesario llevar a cabo algunas actuaciones que afectan al tráfico. Así, hoy se va a proceder al corte de la calle Comandante Gómez Ortega, en el tramo comprendido entre Saenz Laguna y Alferez Villalta Medina. El acceso a la calle Valuarte se realizará por calle Coronel Ceballos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 121.000 euros con cargo al plan Invierta y un plazo de ejecución de cuatro meses.